¡Oh! ¡Magnífico! ¡Para enmarcarlo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Inolvidable! Me parece que esta chilena la va a ver más de dos veces, ¿eh? Porque la elevación fue perfecta. El cuerpo lo puso de mil maravillas. ¿Qué podemos decir? Hizo lo que tenía que hacer. La agarró como venía de chilena y la clavó. ¡Gracias!